Hola, mi nombre es Marco Andrey Torres Maldonado, soy abogado, magíster en Derecho Civil y actualmente vengo realizando estudios de autorado en la Universidad Autónoma de Madrid. Soy abogado asociado al estudio de Rodríguez Sangovaldo, profesor de Derecho Civil y básicamente mi experiencia profesional está enfocada en lo que viene a ser la consultoría, tanto civil patrimonial, en temas de civil patrimonial como en litigios judiciales como arbitrales. La finalidad del diplomado en litigios civiles que viene organizando el Instituto Latinoamericano de Ciencias Sociales es básicamente estudiar y analizar de un punto de vista tanto teórico pero sobre todo práctico, vamos a analizar diversas jurisprudencias, tanto judicial, arbitral, registral, incluso en algunos casos del Tribunal Constitucional sobre los casos que nos interesan, sobre posiblemente los procesos más relevantes o las pretensiones más frecuentes en este tipo de casos. Vamos a estudiar en su oportunidad el proceso de resolución de contratos, los procesos judiciales sobre pretensiones que involucran pretensiones de daños y perjuicios, los procesos sobre novedad de acto jurídico en materia de derechos reales, estudiaremos un proceso de prescripción adquisitiva de dominio, los procesos de reivindicación, desalojo, mejor derecho de propiedad, por ahí un proceso de petición de herencia y otros procesos que insisto tienen una enorme relevancia en el ejercicio profesional. El diplomado va a estar iniciando el día jueves 27 de mayo y se va a extender durante varias semanas de modo tal que les invito.